Música Música ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal banda Y pues presentándole a mi colección de alacranes gente De verdad, no tengo de otra, aquí en el cuarto aparecen demasiados Y es mi vida cotidiana banda Y pues, son cuatro nada más Nada más son cuatro banda, pero están gigantes Ese mano es rojo, ya lo conocen Practicó canibalismo hace poco el güey Yo le puse el rojo banda porque a veces está muy rojo Y está grande banda Pero, aquí me encontré esta señorita Que está un poquito más grande Esa señorita que ven ahí, está un poquito más grande que rojo banda Entonces, no los he querido poner en la misma En el mismo topper Aparte de que necesito una pecera grande Para meter a todos Porque la idea es que estén todos juntos banda Pero también necesito que tengan su espacio Así que Estos pequeñuelos No los puedo meter en una pecera más grande Hasta que sea suficientemente grande Para todos Ellos dos El rojo y la dama de este lado banda Se llevan bastante bien La verdad es que yo nunca he visto que rojo le haga nada Y pues, aquí esta chiquilluela Es demasiado grande para estar con todos los demás banda En serio es gigante Vean eso Vean esa vaina Muy bien, perfecto Vean eso banda Así se reconocen Como los alacranes que son Y simple y sencillamente se ignoran banda Dicen Es un alacrán Yo me voy de largo No le voy a hacer nada Se respetan banda Vean eso Y pues, como ven Está muy grande esta chiquillola Están casi del tamaño Casi, casi Pero yo creo que está un poquito más grande Uf, no vaya a pasar ahí un accidente Vean eso banda Solo se detectan y se mueven Y se mueven Este chiquillo está solo Porque obviamente Ya practicó canibalismo rojo Y no quiero que lo vuelva a practicar Con ella no creo que se pase de lanza Pero a este güey no lo puedo meter con estas Porque a lo mejor Si se pasa de lanza Y pues A esta chiquilla Hasta tener una pesada más grande Para todos banda Con arenita Piedras Cada quien con su cuevita A lo que me refiero Con su Con su camita O su cuevita Banda es esto Por ejemplo A esta chiquilluela Yo le tengo este pedazo de cartón Donde ella se mete Ahí se mete Y ahí descansa banda Así de simple Después El de los otros Por ejemplo El de la hembra banda Es este trapito Que es un trapo Pues doblado ¿No? En pliegos Así yo lo puedo desdoblar Y ver si está ahí adentro Ver si no se la han comido ¿No? Vean como se le trepa Completamente Y no les importa O sea Ella no está asustada Por eso los dejo juntos A ellos banda Porque no No se hacen nada Juegan mucho Entonces le voy a poner Su trapo gente Se asustaron un poco Ahí está su trapo Ella puede llegar A meterse ahí Y pues La cama de aquel vato Es esta que es Un poquito más dura Es un pedazo de cartera Pero si se fijan Tiene pliegos Entonces se mete Entre los pliegos O abajo Depende de la temperatura Que él quiera Ya pues ya nada más Se lo dejo ahí a un lado Y ellos solitos Se esconden banda Y listo Ahí se queda banda Como tiene exoesqueletos Bastante duros Pues no hay ningún problema No se lastiman Si se los dejo Caer encima Aparte de que no son pesados Yo no sé nada De alacranes banda En verdad Yo no sé nada Me los encuentro aquí En el cuarto Y pues ni modo Que los mate Mataría Ya iría Ya iría matando Bastantes Y pues eso no me gusta Eso no me gusta Banda La hembra La hembra se quedó Nerviosona Dijo Aquí hay peligro Vean Vean su posición Banda Ya se salió Aquel güey Dice ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron todos? Y pues sí Batallándole con la computadora Banda Vean eso Caritas tristes Ni modo Puros pantallazos azules Y la cama de este Banda Está justo debajo de él Es un Es un pedazo de De como de servilleta Pero es que si no No se aprecia bien El alacran Vean No sé No se ve igual Y pues está simple Y sencillamente Es una servilleta doblada Se la pongo ahí Banda Y ya se puede meter Ahí entre Entre los pliegos Así de fácil Este güey La está amenazando De muerte Este man No, no creo ¿No? No creo que le esté Amando Vean eso Banda Ahí se ve el contraste Qué gigante Este es alacrana Banda O sea Es un pedazo De alacrán Vean cómo se mete Banda Les gusta bastante eso O sea Yo no sé mucho De alacranes Pero pues yo les doy Yo les doy Grillos Banda Y les dejo Una gotita de agua Ahí abajo Les dejo Una gotitita de agua En el piso Y ellos llegan Y toman Banda Entonces Pues facilísimo De darles de comer De cuidarlos ¿No? Los tengo encerrados Todo el día Banda Nada más en la noche Los destapo Como ahora Porque es cuando Ellos andan de vagos ¿No? Si los Si los saco En el día Banda Pues simple y sencillamente Están encerrados Están abajo De sus tapetes Pero si los saco A esta hora Están afuera Están todos Activos Pues me agrada Me agrada Les voy a conseguir Una pecera más grande Ya saben Para poderlos Tener a todos Juntitos Banda Uf Preciosidad Gente Preciosidad Si me preguntan Si me animo A agarrarlos No La verdad No Todavía no Supero esa marca Son demasiado Rápidos Banda Y demasiado Nerviosos Si tuviera Si tuviera Un pinche ¿Cómo se llama? Si tuviera Alguna Algún antibiótico O algo Pues sí Pero no Son muy arriesgados Gente Pero no La verdad Es que no Nel He agarrado Víboras venenosas Banda Pero es que las víboras Las puedes controlar A estos cabrones ¿Cómo sabes Cuando te van a meter El piquete Banda Aparte Lo meten Menos de una Milésima de segundo Si eso Se fuera Verdad No sé En qué velocidad Te inyecten Banda Pero son Bastante rápidos Y pues Ni modo Aquí los dejo Banda Suscríbanse Dejen un like Si les gusta Esto Y pues ya saben Como cada día Bye Bye